Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso rey Ni la muerte Te pudo detener Tu poder Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres incursible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuya es Toda la gloria 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 Dios es lo imposible Te adoramos Es imposible Solo el amor Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Bueno, hola, muy buenos días, tardes, de nuevo aquí estamos presentando o siguiendo con la serie de Corintios Espero que haya tenido una buena semana y que este fin de semana haya sido de bendición para usted a pesar de tanto de lo que uno escucha en las noticias pero gracias a Dios nos hemos mantenido firmes y estamos todavía aquí presentando el Evangelio Abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 3 Vamos a cubrir versículos del 4 al 15 1 Corintios capítulo 3 versículos del 4 al 15 continuando con nuestra serie en el libro que Pablo le escribió a unos hermanos que andaban haciendo de las suyas en la ciudad de Corintios Vamos a orar antes de presentar el mensaje ¿Por qué no me acompaña? Usted que está en casita o no se escucha en el carro, no sé pero vamos a orar Padre, de nuevo te damos gracias y como siempre por permitirnos llegar o permitirme llegar hasta los hogares de mis hermanos y poder compartir con ellos a través de la tecnología que el estudio de la palabra Te pido por cada uno de ellos Padre, que podamos nosotros no solamente escuchar y leer sino aplicar esta palabra a nuestras vidas Ayúdanos pues a seguir adelante en esta carrera que tenemos y Padre, queremos llegar hasta el final gloriosos y con una fe intacta y aún más que la que creciente aún más Así que, de nuevo, gracias por todo Padre y permítanos pues presentar este mensaje de una manera que la podamos entender y la podamos aplicar Gracias, te damos por todo, amén Bueno, es el mensaje número 9 de la serie ya de Corintios y recuerde que la semana pasada estuvimos viendo la segunda parte del capítulo 2 donde Pablo dio a conocer los motivos del por qué los Corintios se actuaban o se comportaban de la manera que lo estaban haciendo Le recomiendo que si no se recuerda pues puede ver los videos y ver algunos de los capítulos anteriores y así poder agarrar bien el hilo de lo que hemos estado hablando Pero los Corintios se estaban comportando pues de una manera no apropiada para un cristiano y les dice se están comportando mal o sea, ¿por qué hay entre ustedes celos, contiendas y conflictos? O sea, todo eso que estaba ocurriendo en la vida de ellos en la ciudad de Corintio Ahora mire Las personas se convierten en cristianas cuando reciben a Cristo en su corazón creen en el Evangelio y andan conforme a la palabra de Dios Los hermanos de Corintio solo habían cumplido con los primeros dos requisitos podríamos decir, ¿verdad? por poner requisitos Ellos habían recibido a Jesús habían creído en el Evangelio pero les faltaba andar lo que es vivir les faltaba andar en la palabra de Dios Pablo ya lo había dicho en el capítulo 3, versículo 3 y les dijo andan como hombres o sea, viven como carnales y son como niños en las cosas de Dios 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 fue por eso que Pablo les dijo de manera que yo, hermanos no pude hablarles como espirituales sino como a carnales y como a niños en Cristo ahora, por carnales solamente recordando se refiere a que a pesar de que el Espíritu Santo moraba dentro de ellos aún había áreas en sus vidas en las que vivían como si el Espíritu Santo no tuvieran ninguna influencia sobre ellos o sea, lo ignoraban o lo apartaban de esas áreas de su vida y recuerda que hablamos la semana pasada que un cristiano puede ser carnal por un tiempo o sea que si hay cristianos carnales pero es solamente por un tiempo como les dije la semana pasada mientras la persona va madurando espiritualmente mientras va aprendiendo la palabra de Dios mientras obtiene sabiduría ¿para qué? bueno, para desechar lo malo y qué? y escoger lo bueno pero vimos que un verdadero cristiano no puede permanecer actuando o viviendo carnalmente por un largo periodo de tiempo ¿verdad? tiene que haber alguna evidencia de qué bueno, evidencia de su nuevo nacimiento de que es una nueva persona en Cristo de que ha nacido de nuevo una que ahora es hijo de Dios que ya no está bajo la influencia del enemigo sino que ahora está bajo la influencia del Espíritu Santo y por niños recuerden que les llama también dice son niños en Cristo bueno, por niños Pablo se refiere a que a pesar de tener tanto tiempo ya en el Evangelio de conocer o de escuchar o de estar en las cosas del Señor no habían crecido o no habían entendido por completo si habían estancado en las cosas de la palabra probablemente no lo estudiaban no les condiñaban no hacían devocionales no hacían estudios o sea que se la pasaban y no atendían las cosas de Dios o sea no crecían una de las maneras en que Pablo nos dijo que ellos demostraban la carnalidad o sea que vivían como mundanos era por las manifestaciones de las divisiones que había entre ellos y les dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 4 aquí es donde empezamos el mensaje de hoy capítulo versículo 4 dice porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos dice no son carnales que quiere decir con esto bueno quiere decir que actúan como gente mundana que hay gente del mundo sin discernimiento espiritual estas personas o estos hermanos habían dividido el cuerpo de Cristo por los gustos personales o sea a mí me gusta esto yo prefiero esto o sea que estaban desgarrando el cuerpo de Cristo a su conveniencia a sus deseos a sus gustos a sus preferencias y enseguida en el versículo 5 Pablo hace una pregunta pero quiero que ponga atención a esto no pregunta quién es Pablo y quién es Apolos sino que él dice que pues es Pablo y que es Apolos porque no sé si nota la diferencia Pablo va a entender que lo importante no es en sí la persona sino la función que cumple en la obra de Dios o sea en la función que está desempeñando para la obra lo que cuenta es el que o sea lo que hacen y no el quién quiénes son ok eso es la pregunta que está haciendo Pablo aquí porque dice Pablo bueno ustedes ponen la mirada en el hombre lo elevan lo glorían y dice Pablo y nosotros solamente somos que continuando con el versículo 5 servidores por medio de los cuales han creído o sea Pablo dice tanto Apolos como yo somos servidores de quién buenos servidores de Dios los servidores del Señor Pablo quiere que entiendan escuche esto que tanto él como Apolos fueron instrumentos usados para Dios para presentar el evangelio o las buenas nuevas a la ciudad de Corintios o sea que ellos llevaron el evangelio para la salvación pero que ellos no son la fuente de la salvación o sea es una gran diferencia ellos llevaron el mensaje para que creyeran en quién bueno para que creyeran en Jesús pero no para que no para que creyeran en Pablo y Apolos o sea no para que lo siguieran a ellos sino para que siguieran a Jesús entonces Pablo les dice podríamos decir que les está diciendo yo y Apolos solo les servimos lo que el Señor preparó para ustedes ok era lo que decían somos servidores o sea nosotros servimos lo que el Señor ha preparado nosotros no preparamos nada no hicimos nada solamente somos instrumentos de Dios para llevarles el evangelio dice Pablo a nosotros no nos den el crédito dice él pues todo lo ha hecho el Señor por ustedes es más mire hablando de recibir honra y gloria aún los ángeles que son enviados por Dios para traer noticias o noticias ellos no aceptan que las personas los adoren y se inclinen ante ellos en cierta ocasión un ángel compartió un mensaje con Juan inmediatamente cuando el ángel terminó Juan no te recuerdas Juan se inclinó ante el ángel queriéndole dar las gracias y escuche lo que el ángel le dijo Apocalipsis versículo 22 perdón capítulo 22 versículo 9 y el ángel le dijo mira Juan no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo o sea somos iguales somos lo mismo en cierto sentido ok porque tú y yo somos porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro dice y termina diciendo adora a Dios o sea no me adores a mí adora al Señor adora a Dios Dios es quien merece la honra y la gloria no el hombre y no el que enseña la palabra no el que trae el mensaje uno solamente es servidor uno solamente es el mensajero de Dios bueno a continuación aún en el versículo 5 escuche lo que Pablo dice lo voy a leer todo el versículo 5 que pues es Pablo y que es Apolos servidores por medio de los cuales han creído y a continuación dice y eso según lo que a cada uno concedió el Señor bueno aquí creo que se ha prestado para algunas malas interpretaciones o aplicación de este pasaje mire lo que dice mire lo que está ocurriendo Pablo dice a pesar de que ambos son servidores de Dios y Dios los ve de la misma manera o sea Dios no los ve diferentes a uno mayor y a uno menor este en este caso Pablo y Apolos tenían diferentes funciones Dios los veía de la misma manera más sin embargo ellos tenían diferentes funciones diferentes roles versículo 6 Pablo dice yo yo fui el que planteé o sea dice Pablo yo fui el que me encargué de echar la semilla entiéndase por semilla la palabra de Dios ok que él fue el que llevó la palabra de Dios por primera vez a la ciudad de Corintio él fue el que la presentó o sea podríamos decir que Pablo fue quien fundó la iglesia en Corintio fue el que lo hizo y luego dice continuando con el versículo 6 yo planteé dice Pablo Apolos bueno él regó quiere decir que él se encargó de darle mantenimiento a lo que Pablo había plantado de quitar la hierba mala de podarla de arreglarla de echarle su agüita en este caso podríamos decir que Apolos fue quien llevó el ministerio de la enseñanza una vez que Pablo había salido de Corintios y termina diciendo pero el crecimiento lo ha dado quien bueno el crecimiento lo ha dado Dios y aquí es donde me refiero de que he escuchado algunas interpretaciones erróneas sobre este pasaje porque lo ponemos o lo explican tratando de decir que el crecimiento del cristiano de lo que la madurez depende de Dios pero déjenle le aclaro algo aquí Pablo no se refiere al crecimiento espiritual de cada creyente o sea de cada individuo que no está hablando de eso no es de que Dios les dé más crecimiento a unas personas que a otras o sea Dios él da la palabra igual para todos ahora si el crecimiento y la madurez espiritual de los Corintios dependiera de Dios como algunas personas dicen o enseñan este pasaje bueno entonces estaríamos diciendo que el único culpable de que los Corintios fueran carnales y fueran aún niños sería Dios o sea estaríamos diciendo que Apolos y Pablos hicieron su trabajo de plantar y regar pero el que falló en dar el crecimiento fue Dios y esa no es la aplicación que le están dando aquí o sea no es el crecimiento de la persona sino el crecimiento del cuerpo de Cristo es a lo que se refiere entonces que quiso decir Pablo con eso de que el crecimiento lo ha dado Dios bueno Pablo se refiere como le dije al crecimiento de la iglesia el cuerpo de Cristo un claro ejemplo de esto usted lo puede ver en el libro de Hechos con la iglesia primitiva donde nos dice que los hermanos se reunían en los hogares compartían el pan alababan a Dios cantaban alabanzas y escuche lo que dice el Hechos capítulo 2 versículo 47 quien daba el crecimiento y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos entonces el hombre hace su parte los hombres se reunían se congregaban y Dios mandaba a esos lugares las personas que debían ser salvas le daba crecimiento eso es a lo que se refiere Pablo continúa diciendo versículo 7 1 Corintios capítulo 3 versículo 7 así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da de nuevo el crecimiento entonces no crea que Pablo está menospreciando o degradando la labor del que planta y el que riega lo que está diciendo es que a pesar de que lo importante que es su labor de lo que es dentro de la obra si Dios no está presente dice Pablo todo todo trabajo es en vano el crecimiento no depende del que echa la semilla ni tampoco del que riega el crecimiento depende de Dios Salmo 127 versículo 1 dice si Jehová no edificara la casa o sea si no es Dios quien la construye en vano trabajan los que la edifican todo lo que hacen es en vano no sirve de nada si Jehová no guardara en la ciudad en vano vela en vano vela la guardia versículo 2 por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar o sea por más que hagas por más que te esfuerces por más que quieras hacerlas a tu manera si Dios no está en medio de lo que estás haciendo si lo estás dejando afuera de todo proyecto de toda labor si Dios no está presente básicamente todo todo se viene abajo si dejas a Dios fuera de tu matrimonio o de su matrimonio mi hermano va a terminar mal terminan en divorcios terminan en contiendas y desgracia para toda la familia deja a Dios fuera de tu trabajo fuera de tus estudios fuera de tu hogar fuera de tus relaciones y todo se vendrá abajo Jesús mismo lo dijo de esta manera en el evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5 Juan 15 5 hablando a Jesús estaba diciendo a los discípulos separados de mí que dice nada absolutamente nada van a poder hacer así que todo lo que hagamos en esta vida debemos de poner en oración y pedirle a Dios sabiduría no lo haga con su proma inteligencia porque le va a ir mal así que así que Dios tiene que estar presente en todo versículo 8 Pablo continúa con la carta y dice él había dicho ni el que planta es algo ni el que la riega o el que riega porque todos la regamos pero el que riega versículo 8 dice y el que planta y el que riega son una misma cosa escucho bien me voy a brincar al capítulo 9 la primera parte entonces versículo 8 y el que planta y el que riega son una misma cosa porque versículo 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios entonces dice Pablo mira somos una misma cosa ambos ninguno es más importante que el otro cada quien tiene sus tareas esenciales el que planta necesita que bueno el que planta necesita que alguien después venga y la riegue o la riegue pero el que riega también necesita que alguien plante primero la semilla o sea que ambos se necesitan ambos son importantes Pablo lo dice de esta manera somos una misma cosa entonces Pablo está resaltando la unidad entre Apolos y él como colaboradores de Dios Pablo o sea él dice nosotros estamos unidos dice Pablo somos compañeros en el trabajo en la obra estamos trabajando para una causa común dice Pablo entre nosotros no hay división o sea le está diciendo los corintios hermanos entre Apolos Cepas y los demás no hay divisiones los que los han dividido son ustedes por sus preferencias por sus gustos ahora han formado los grupos y los han puesto como líderes de cada uno de ellos así que la división no era por cuestiones de Pablo y Apolos sino por la gente que los estaba dividiendo comportándose de nuevo como niños y como carnales ahora escuche lo que dice a continuación en el mismo versículo 8 dice en la obra somos iguales el que planta y el que riega son una misma cosa idéntico ante Dios somos iguales versículo 8 continuando a la última parte dice aunque ahí viene algo diferente cada uno recibe su recompensa conforme a que a su labor bueno dice estamos trabajando para la misma causa servimos al mismo señor pero según hagas tu trabajo será tu recompensa o sea que el trabajo que yo haga va a ser mi recompensa y no te va a afectar en tu recompensa de tu trabajo entre nosotros perdón o visto de otra manera mire cada quien es responsable ante Dios por lo que hace básicamente lo que está diciendo aunque dice cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor o sea que Dios no le va a recompensar a usted por lo que yo haga y a mí no me va a recompensar por lo que usted haga las recompensas son individuales el trabajo es común en común en conjunto entonces cuando Pablo dice que la recompensa será conforme a la labor de uno no se refiere a que a que lo haga en perfección que hagas un trabajo perfecto que no haya errores que todo salga al cien por ciento no eso no es lo que Pablo está diciendo sino más bien tiene que ver con que con la actitud en con que lo estás haciendo y la condición de tu corazón o la actitud de tu corazón al hacerlo seas el que siembra el que riega el que ayuda el que limpia el que lleva el que trae el que carga el que el que hace lo que sea todo depende del motivo con lo que los con lo que lo estás haciendo si lo haces por es muy diferente si lo haces por agradecimiento y para honrar a Dios o lo estás haciendo para para gloriarte y que la gente te alabe a ti es una gran diferencia entonces Pablo lo explica explica a continuación el concepto de recibir conforme uno hace recuerde que en los versículos voy a tomar poquito agua en los versículos del 6 al 9 lo acabamos de ver Pablo usó la analogía de la siembra del campo el que siembra el que riega el que da crecimiento ahora para explicar un poco sobre la recompensa usarán la analogía de la construcción y fíjese lo que dice en el versículo 10 capítulo 3 versículo 10 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada dice Pablo yo como perito o sea como experto como sabio soy el arquitecto que puso el fundamento ok cuando puso el fundamento cuando presentó el evangelio de Cristo por primera vez a los corintios continúa diciendo versículo 10 y otro edifica encima o sea yo pongo el fundamento y otro viene y edifica encima o sea otro contribuye al crecimiento pero hay una condición cual continuando la última parte del versículo 10 cada uno mire como sobre edifica o sea el que va a ayudar en la edificación no puede cambiar o quitar el fundamento que el arquitecto ha puesto imagínese que usted va a construir alguna casa y llega una persona experta en fundamentos en cimientos y él lo pone pero cuando usted va a construir las paredes quita el fundamento que esa persona ha puesto y usted se inventa el suyo propio que es lo que ocurre bueno esa casa no va a estar firme va a estar en cualquier cualquier temblor cualquier cosa esa casa se va a venir abajo versículo 11 dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es quien Jesucristo entonces claro verdad no puede haber dos evangelios no puede haber dos planes de salvación uno por obras y otro por gracia no no puede haber dos caminos a Dios o sea Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida pero Pablo escúcheme bien Pablo no está diciendo que Apolos y Cefas ellos habían puesto un fundamento diferente eso no es la cuestión sino que ellos habían edificado sobre el fundamento que Pablo había dejado o sea ellos trabajaron en colaboración uno con otro de nuevo todos ellos habían trabajado para el mismo fin y eran servidores de Dios escuchen lo que Pablo les dice a los Gálatas hablando sobre este tema Gálatas capítulo uno versículo seis y dice estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir que un evangelio diferente o sea empezaron a seguir otro fundamento y dice no que haya otro no es que haya otro sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo o sea modificar el evangelio el fundamento versículo ocho más si aún nosotros dice Pablo o algún ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que le hemos anunciado sea que anatema sea maldito hermano y esta amonestación es también para nosotros el día de hoy nuestro fundamento en la fe debe ser Cristo Cristo es nuestra piedra angular o sea la piedra la piedra principal si usted quita esa piedra que básicamente estás quitando a Cristo de tu vida y todo se viene abajo Pablo perdón fíjese como lo explica Jesús en el evangelio de Lucas Lucas capítulo cuatro versículo siete y dice todo aquel que viene a mí viene y oye mis palabras o sea los tres requisitos viene oye y hace ok les indicaré a quienes semejan ante el que hace las tres cosas es semejante al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca o sea sobre Cristo y cuando vino la inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca esto es para el que viene a Cristo para el que escucha la palabra y el para qué el que ande en ella el que la hace versículo cuarenta y nueve más el que oyó y no hizo verdad dice lo que pasa semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu quiero que vean algo el río golpeó la casa de la misma manera con ímpetu con gran fuerza cuando tenía el fundamento en la roca y cuando tenía el fundamento en la arena sin la roca y luego cayó en la gran diferencia y fue grande la ruina de aquella casa así que ahí se lo dejo de tarea usted sabe si está fundando su vida sin Cristo cualquier situación que venga a usted cualquier problema lo va a derribar y lo va a noquear necesitamos tener a Cristo en nuestra vida para poder soportar todas las habilidades todos los problemas que llegan a nosotros versículo 12 continuando con la carta 1 Corintios 3 12 dice y si sobre este fundamento sobre el evangelio de Cristo dice Pablo alguno edificare oro plata piedras piedras preciosas madera heno hojarasca la obra de cada uno de nuevo pone el individualismo hablando de las recompensas ok o el resultado final la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará o sea que de nuevo Dios va a aprobar mi obra lo que yo he hecho y va a aprobar su obra lo que usted ha hecho y depende de lo que quede al final cuando pase por el fuego bueno ahí será la recompensa así que si usted está solamente trabajando con madera heno y hojarasca pues cuando pase por el fuego no va a quedar nada si está trabajando o está edificando con oro plata y piedras preciosas grande va a ser su recompensa al final segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 escuche lo que dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo aquí Pablo se refiere a todos a creyentes y no creyentes ok para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo o sea los no creyentes recuerden no se me vaya a confundir los no creyentes ellos comparecen en el tribunal en el gran tribunal en el trono blanco al final allá en el apocalipsis nosotros comparecemos o estamos en el juicio ante Dios no para no para juzgar por nuestros pecados los pecados ya fueron perdonados para juzgarlos por las obras que hemos hecho dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo va a recibir la recompensa o sea que se pondrá a prueba la construcción en la cual usted está trabajando que cada uno ha hecho como lo ha construido ya sea con materiales perecederos o sea que se echan a perder que se oxidan madera en hojarasca o lo estás construyendo con materiales imperecederos oro plata y piedras preciosas versículo 14 si permaneciera en la obra de alguno que eso sobre edificó o sea que si lo que usted edificó si no edificó por su cuenta más bien si no lo edificó por su cuenta si usted no trató de poner sus propios fundamentos o sea que está usted está edificando sobre el fundamento de Cristo dice esos dice recibirá recompensa versículo 14 versículo 15 si la obra de alguno se quemare o sea si usted quiso poner sus propios fundamentos hacerlo todo a su manera hacer a Jesús a un lado a Cristo a un lado y trabajar a como a usted le dé la gana entonces dice la palabra eso al pasar se va a quemar él sufrirá pérdida si bien él mismo será que salvo aunque así como por fuego aquí afirma claramente Pablo una cosa muy importante que la salvación no la perdemos la salvación no depende de nuestras obras lo que hagamos esa es por gracia de Dios esa permanece esa es eterno ya la tenemos ya estamos sellados con el Espíritu Santo pero lo que si perdemos que es bueno vamos a perder las recompensas los galardones que recibiremos o las coronas verdad y al último vamos a quedarnos pues nomás viendo como los demás disfrutan las recompensas que han recibido y uno se va a quedar con los brazos cruzados así que fíjense como construye como está edificando su hogar a su familia en la palabra de Dios en el fundamento que es Cristo Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 hablando de las recompensas escuche lo que dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo vengo con mi recompensa para recompensar dice a cada uno de nuevo la recompensa es individual ok para recompensar a cada uno según sea su obra así que usted no le puede echar la culpa a nadie más es que no es que no me dejan trabajar en la obra no puedo hacer esto no Dios no lo va a recompensar pensando que a otra persona no lo dejó trabajar pero usted tiene que Dios lo va a recompensar por lo que usted está haciendo o por lo que ha hecho así que dice viene para recompensar a cada uno según su obra yo te pregunto con lo que has hecho en el ministerio para la obra de Dios que tan grande sería tu recompensa el día de hoy que recibirías recibirías galardones coronas premios o todo sería quemado por el fuego y al final te quedarías sin nada ponte a pensar que es lo que estás haciendo dice que todos somos colaboradores en la obra de Dios eso lo incluye a usted y me incluye a mí cada uno de nosotros tenemos que aportar tenemos que trabajar para el cuerpo de Cristo para llevar el evangelio compartir la palabra de Dios cada vez que usted comparte la palabra de Dios está echando la semilla está poniendo un fundamento verdad y eso es un galardón para usted ok así pero hágalo de acuerdo a la palabra de Dios no invente otro fundamento no traiga otro evangelio así que bueno lo dejo con esto póngase a pensar pues en lo que ha hecho usted hasta este momento en su vida como creyente como seguidor de Cristo si las recompensas fueran el día de hoy que tendrías en tus manos con que te quedarías así que espero que cada uno de nosotros nos quedáramos con las manos llenas de recompensas y galardones para llevarlos a la presencia de Dios y dice que le vamos a arrojar las coronas a él así que bueno lo dejo con esto la siguiente semana continuamos con la serie con el mensaje número 10 1 Corintios capítulo 3 del versículo 16 en adelante así que usted lo puede leer y brinquese también al capítulo 4 ok bueno hermanos que Dios nos bendiga pero pronto bueno volver a reunirnos y pero por lo pronto pues es una manera y cualquier cosa que podamos hacer cuando mantenemos en oración sé que en los mensajes han puesto peticiones de oración entre las hermanas mi esposa me hace saber la necesidad así que pues mantengámonos en oración unos por otros que Dios me los bendiga grandemente es un gris reírnos reírnos con poder soberano victorioso rey y la muerte pudo defender tu poder para vencer para vencer Dios de lo imposible que adoramos eres invencible sobre el amado tuya es toda la gloria tuya es todo el dolor jesucristo reinas como soberano victorioso sobre el milagro entre tu poder poder y tu poder para vencer para vencer Dios de lo imposible y adoramos eres invencible sobre el amado tuya es toda la gloria tuya es todo el dolor tuya es toda la gloria tuya es todo el dolor 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 que adoramos es invencible y toda la gloria que adoramos Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el dolor. ¡Qué cosa no es posible! ¡Qué cosa no es posible!